Buenas gentes, aquí estamos, vamos a desbloquear, a quitar la cuenta de Google al teléfono TLC20XE, es el 5087Z, la última seguridad que tiene porque hemos probado de todo y descubrimos estas formas. Lo primero que tenemos que hacer es venir aquí a comenzar, vamos a poner una clave de wifi, vamos a poner aquí, vamos a poner nuestra clave, vamos a poner la clave y nos conectamos, procedemos a conectarnos, vamos a esperar que se conecte. Vamos a esperar, como que tiene problema de autenticación, vamos a ponerla bien. Ok, ahí se está conectando, luego de esto le damos para atrás, activamos el modo Tollback, para activarlo además tenemos que dejar 3 segundos, los dos botones que están aquí presionados. Aquí está, activamos el modo Tollback, le damos a activar. Ok, le damos otra vez. Aquí está, ya está, ya está activado, te damos la bienvenida a Tollback, le damos a cerrar. Doble vez, le damos dos veces repetida. Aquí, y luego de que la actualizamos dos veces para que se cierre. Dos veces, aquí. Hacemos una L, es para comprobar que se abre el menú en forma de L. Ok, le damos ya, hacemos una L contraria, así, fíjense bien, fíjense bien. Así, así. Una L rápida, vamos así. Ok, el contrario. Y así. Hacemos la L. Le damos a permitir aquí. Ahora vamos a utilizar esto, vamos a decir asistente de Google, para que se no abra el asistente de Google y entrara a YouTube. Vamos a usar el comando, le damos. Le damos a quitar eso, por si no funciona la primera vez, la podemos hacer más veces, la L nos dirá. Vamos. Ok, vamos allá. Abrir asistente de Google. Aquí está. Abrir YouTube. Ahora se nos abre YouTube. Eso es lo que tenemos que hacer. Luego de eso, ya procedemos a desactivar Torval. Asimismo, como lo activamos, presionando arriba, volumen arriba y volumen hacia abajo. Lo presionamos tres segundos y se va a desactivar. Ya está. Torval desactivado. Vamos aquí. Ahora le damos a configuración. Vamos a hacer KD. Y le damos a decir condiciones y servicios de YouTube. Y vamos a darle una gracia. Escribimos aquí arriba. G, C, M, N, E, O, F, R, P. Esta que está acá. Esta que está acá. Esa le damos a esa. Acá está. Le damos a la primera de arriba. G, C, N, O. Ahora le vamos a dar a configuración. Recuerden que si han visto en otro lugar que creen que funciona con esta. Con esta no va a funcionar. No va a funcionar. Le ponemos un pin. Vamos a poner un patrón para más rápido. Hacemos una M. Damos siguiente. Con esta no funciona. Para desbloquearla no funciona. Vean. Nos saca de nuevo. Le damos de nuevo. Para que vean que no funciona con esta. Es para que vean. Hay muchos videos por ahí que tienen de estas. Pero no funciona. No funciona. Tampoco funciona aquí. Ni tampoco funciona aquí. Vamos a atrás. Le damos hacia atrás. Y le damos a abrir a configuración. Tenemos que ir a accesibilidad. Y vamos a desactivar el menú de accesibilidad. Vamos a activarlo. Por si acaso cualquier cosa lo activamos. Podemos entrar rápidamente hacia aquí y allá. Con esto lo activamos. Y ahora vamos a seguridad. Seguridad y biometría. Vamos a ver. Bloqueo remoto. Administrar dispositivo. Si está activado eso. Le damos a desactivar. Lo desactivamos en administrar dispositivo. Ok. Ahora lo importante. Vean que hay muchos videos que hacen lo mismo. Si continúan en esa parte. Verán como es que funciona aquí. Seguridad biométrica. Donde está. Vamos a aplicaciones. Vean que todos los videos que aparecen en YouTube. Todas las aplicaciones. Aquí ve el sistema. Si buscamos el asistente. Como hace mucho video. No se nos abre. No se nos quieren abrir las aplicaciones. Vean. No se quiere abrir ninguna. Y a muchos que tienen este tipo de teléfono. No les va a funcionar. Desde aquí adelante. Es que va a funcionar aquí. Vamos a ir para arriba. Vamos a seleccionar. Pantalla de inicio. Y pantalla de desbloqueo. Ahora vamos a abrir. Vamos a ver aquí. Vamos a ir donde dice. Aplicación de inicio predeterminada. Y vamos a darle. A configuración de Android. Seleccionamos esta. Ok. Le damos. Sí. De acuerdo. Abre y lea las condiciones. Si le damos aquí. Una es el programa de mejora de la experiencia de usuario TCL. Le damos a omitir. Le damos a comenzar. Aquí viene lo bueno ya. Vean. Vean que importante esto. Lo importante de cómo podemos quitarle la cuenta. Vieron arriba que se quitó el candado. Ya estamos en modo de configuración. Aquí podemos ya quitarle la cuenta señores. Quitársela. Vean. Vean. Estamos haciendo el video completico para que vean que todo funciona. Vamos a esperar. Vamos a esperar. Vamos a esperar. Vamos a esperar. Ya estamos aquí Estamos, le damos a no copiar Vamos allá, vamos allá Vamos allá Están probando todos los procesos Bien Ahí vamos Podemos omitir, vean, vean Ya no tenemos que poner cuenta, omitir Omitir Aquí le damos para abajo Vean que bien, vean que bien Que fácil se quitó la cuenta Siguiente, saltar No queremos huella ni nada por el estilo Tampoco queremos cara ni nada por el estilo Ok, le damos al siguiente Programa de autorizaciones Lo dejamos así Le damos al siguiente Y finalizamos Bien Bien Ya está desbloqueado el teléfono Ya está Ready Ya está ready Totalmente Podemos reiniciar Podemos agregar a cuenta Está desbloqueado Está Función que protege Contra las apps Ok Desbloqueado, gente Espero que se suscriban Y se dejen sus likes Si este le funcionó Vean Este es el modelo 50 87 Z Terminó Terminar la configuración Ya está Vean Desbloqueado el teléfono Completamente Con su señal Y todo Hasta aquí llega el video, gente Nos vemos en un próximo video Hasta la próxima ¡Gracias!